Hoy vamos a reaccionar un video de rapa de youtube XD Se imagina que esas pechas Yo compré la maldad de este video wuuh Este video es cool see pero esa es la compadre de yo de Kells Este es el momento Este es el momento No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Bye.